prepárate para una experiencia única este sábado 24 de agosto a las 5 pm llega el lanzamiento de un programa que redefine el entretenimiento digital no te pierdas cultura friki donde descubrirás lo último en videojuegos entrevistas exclusivas unboxing reviews y mucho más únete a nuestra comunidad y sé parte de la evolución tecnológica este sábado 24 de agosto a las 5 pm sólo en canal 14 y todas nuestras plataformas digitales